Bueno y otro tema del Congreso es el asunto del Parlamento Juvenil, ese está en marcha, se va a desarrollar próximamente y ¿qué cree usted? Hay una ciudadana, una joven jojutlense que va a participar en este Parlamento, una joven que ha ido poquito a poquito escalando en lo que le gusta, ya la hemos tenido aquí en otras ocasiones, se trata nada más y nada menos que de Dulce Di Mayo que va a participar en este Parlamento y está aquí con nosotros para hablarnos de este tema. Dulce, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy contenta de estar aquí. Claro que sí, Dulce, qué alegría participar en ser diputado por un día, ¿no? Claro que sí, es un espacio que nos brindan a nosotros los jóvenes para poder alzar la voz de todas nuestras ideas que tanto hacen falta en este estado. Correcto, tú eres la que participó en el concurso de poesía, creo, ¿no? Esa fue mi hermana. Ah, tu hermana. Ya la estaba yo confundiendo, perdón, perdón, entonces. A las dos nos gusta, a las dos nos gusta. A las dos nos gusta participar. Cuéntanos, ¿cómo se dio que llegaras al Congreso? Entendemos que hay creo que dos por municipio, ¿no? Este, comenzó porque vi que lanzaron una convocatoria en la página de la diputada Cristina Suchiquetzal, que es la que representa a la juventud, entonces lo vi como una oportunidad para alzar la voz que tanto hace falta en los jóvenes, que podamos compartir nuestras ideas. Participaste y quedaste. Así es, este, primero es un filtro donde setenta jóvenes participaron. Sí, fueron bastantes. Hubo muy buena respuesta por parte de la juventud y ya posteriormente pasando ese primer filtro, ya eligen a los treinta diputados, que serán por un día. ¿Cuál es tu tema que vas a presentar en tribuna? Mi tema es la ley estatal para la prevención de la delincuencia juvenil. Ley estatal para la prevención de la delincuencia juvenil. ¿Qué estás proponiendo en esta moción, en este proyecto? Bueno, este, me basé tanto en los jóvenes que pueden ir a la escuela como los que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, porque considero que en México la educación es un privilegio, señalo que somos los privilegiados los que podemos estudiar. Claro, claro, muy bien. No es un derecho como realmente debería de serlo. Muy bien, y algunos, danos algunos tips. Bueno, este, en esta ley estatal. Algunos adelantos, ¿no? Claro que sí. Este, yo propongo como primer punto que los diputados y diputadas tengan la convicción de legislar para que en cada escuela morelense se promueva la empatía, el trabajo en equipo, la resiliencia, que tanto nos hace falta. Como segundo punto, yo propongo que regrese el operativo mochila, que fue borrado del mapa debido a que muchos padres de familia consideraban que… Violenta los derechos humanos. Exactamente. ¿Qué les dices tú? Exactamente. No los violenta, ¿por qué? No los violenta porque es una medida de prevención que debe de regresar. Bueno, quisiera compartir una experiencia propia donde yo iba en la secundaria, entonces una compañera mía me muestra su mochila, la abre y me percato que traía cervezas y cigarros y me comenta incluso ella, ¿no? Me voy a ir ahorita con unos amigos a tomar, entonces yo me pregunto cómo es posible que una niña de secundaria a esa edad, pues, traiga cervezas en lugar de libros, ¿no? Que debería ser lo correcto. Qué barbaridad, qué experiencia, ¿eh? Todo a su tiempo. Bueno, ¿tú qué estudias actualmente? Yo estudio la carrera de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Cojutla, orgullosamente. Ah, qué bien, ¿qué edad tienes? Tengo veintiún años. Perfecto. Y tiene una voz así que no concuerda con su cuerpo, pero esperábamos más… Me dio mal chinga, ¿no? Así es, más delgadita. Pero bueno, Dulce, cuéntanos cuándo se va a llevar este parlamento, entendemos que ya hay reuniones, ya nos están capacitando, eso fue lo que se dijo, previo a este parlamento. ¿Cómo va el día a día hasta llegar a la tribuna? Este parlamento se va a llevar a cabo el día jueves, mañana, a las once del día. Ah, ya es mañana. Claro que sí, mañana, primero Dios. Ok. ¿Cuántos participantes hay? Hay treinta participantes que está conformado por quince mujeres y quince hombres. ¿Cuánto tiempo tienen para disertar sobre su tema? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos de tres a cinco minutos. Correcto. ¿Van a pasar todos el mismo día? Vamos a pasar los treinta. Ok. ¿Sabes si lo van a transmitir? Sí, lo van a transmitir en la página del Congreso del Estado y en la página de la diputada Cristina Sochiquetza Sánchez Ayala. Perfecto, para que lo veamos y aquí la producción, a ver si podemos hacer un enlace de este interesante, muy interesante parlamento juvenil, en donde todas estas propuestas, ha dicho la diputada, pues ya no puede hacer más porque termina su periodo, pero que las va a dejar a la siguiente legislatura para darle justamente seguimiento, porque hay temas muy importantes, ¿no? Seguridad, medio ambiente. ¿Qué más has escuchado? Derechos humanos, igualdad de género, innovación tecnológica, que tanto nos surge hoy en las escuelas también, el emprendimiento, entre más temas que aquejan a la sociedad. Así es, sin duda, y que alguien le tiene que poner solución, y vemos que los que están no más, ¿no, verdad? Por eso hago una invitación a todos los diputados que este, que esto no solamente se quede en el Parlamento y que lleven a cabo dichas acciones que nosotros dos jóvenes tenemos el orgullo de presentar ante el Congreso. Exactamente, y todo lo que han pensado, analizado, revisado, se han informado para tener una ponencia fundamentada, ¿no? Lógica, con sentido, y que son cosas que ellos viven día a día, como la experiencia que nos contó, lo están sintiendo, están aportando para que la sociedad mejore. Así es que estaremos pendientes de este Parlamento Juvenil, perdón, hay mensajes aquí, dice Raúl González Paredes, saludos, mi estimada Dulce Di Mayo, éxito, dice también Silvia Cartujano, dice, estamos orgullosos de ti, Dulce Di Mayo, y aquí también. La mejor directora. Sí, por cierto, la directora de la Escuela de Estudios Superiores de Bogotá. Claro que sí, la mejor. Muy bien, muy bien, pues, para terminar, Dulce, algún mensaje que le quieras dirigir a los, bueno, antes te pregunto, ¿van a ser diputados por un día? Claro que sí. ¿No les van a pagar una dieta ahí por un día? No. Bueno. Precisamente, este, muchos, muchas personas se burlan de este Parlamento y dicen que estamos jugando a ser diputados, pero yo creo que el simple hecho de inscribirte y ver por las mejoras de tu estado, yo creo que te hace un ganador. Incluso invito a los jóvenes a que participen en la política, porque recordemos que somos el futuro de este país. Lo has dicho muy bien, y justamente es el mensaje que te quería pedir, que le digas algo a los jóvenes como tú, estas personas, los jóvenes apáticos, que no les interesa, que creen que no es para ellos, cuando en realidad ya tienen el planeta en sus manos, y si ellos no lo asumen, ¿quién sabe qué va a pasar? El cambio climático, la violencia, la escasez de alimentos, la falta de agua, todos son problemas actuales que deben resolver los jóvenes desde este momento, ¿no? Así es que un mensaje a quienes hoy, como dices, no le toman importancia a esto que podría parecer mínimo, pero es un incentivo para que los jóvenes empiecen a proponer, ¿no? Por supuesto que se animen a participar, anímense, recordemos que el ejemplo llama, y si queremos futuras generaciones verdaderamente interesadas en la política, iniciemos con el ejemplo, participando pues en estos foros, ¿no?, que nos dan la oportunidad a nosotros los jóvenes de poder dar nuestras ideas a conocer. Exactamente, hay que recordar que también hay parlamento infantil, también, claro que sí, ¿verdad?, que desde ahí los padres de familia lleven a sus niños a este tipo de encuentros, de ejercicios, para que se nos hagan comunes, ¿verdad?, que entendamos lo que es la democracia, la participación, que empezamos, empecemos a exigir nuestros derechos, pero también a cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Es correcto. No solamente tenemos los derechos de este lado, ajá, y las obligaciones, ¿qué? Así es que muchas gracias, Dulce, te deseamos mucho éxito, y estaremos al pendiente de esta participación, tanto la tuya como de todos los demás, 29 más, por cierto, ¿hay alguien más que recuerdes de aquí, de esta región? Creo que soy la única jocutelense. ¿Ah, sí? Qué barbaridad, bueno, pues queremos que te luzcas ahí en el parlamento y digan, ay, ¿desde dónde es esa niña? Pues de Jocutla, mero. Orgullosamente de Jocutla. Aunque el apellido no es muy jocutlense, ¿verdad?, pero ya eres de aquí. Pues muchas gracias, Dulce, mucho éxito, y que tengas un excelente día. Gracias a ustedes por invitarme, es un honor estar aquí.